El periodo lectivo arranca de manera oficial en la segunda semana de febrero. Estamos hablando que aún falta un mes para que esto suceda. Sin embargo, los comerciantes reportan desde ya un leve aumento en las ventas. Aunque no es tan acelerado, sí se logra ver movimiento en los principales comercios generaleños, que desde la primera semana de enero aprovecharon para acomodar en sus vitrinas lo más nuevo en artículos escolares para esta entrada a clases. Bueno, mire, comienza muy despacio, porque habrá gente que es prevenida y deja un poco el aguinaldo para hacer sus copas de uniformes y de cuadernos. Esto se calienta un poquito más ya, un poquito antes de entrar las clases y también cuando den el bono escolar, que siempre hay mucho movimiento. Pero lo hemos sentido bonito. Entonces está, ¿cómo se llama? Crítico Estado, le dijo alguien. Está, ¿cómo se llama? Sí hay movimiento, pero no tanto como el que tiene que ser esperamos. Ahora nosotros tenemos muy buenas ofertas, tenemos mucha variedad de cuadernos. Por ejemplo, en el centro comercial El Cinco Menos dicen tener muy buenos precios para quienes los visiten en el centro de San Isidro del General. Los comparan incluso con los precios que hay en San José Centro. Voy a decir una cosa, que un amigo mío, que fue compañero de un hijo mío en la escuela, en el colegio, vino rajando que había comprado seis cuadernos en San José a 3.000 colores. Y me dice, ¿qué tienen ustedes aquí? Le vamos a ver. Y los mismos seis cuadernos en San José, nosotros está 2.800. ¿Entendés? Nosotros compramos mucho volumen, aplicamos los descuentos y entonces por eso podemos dar barato. Entonces, eso es una situación que nos favorece en ese sentido. Y nosotros invitamos a toda la gente que venga, que venga de nosotros, que compare los precios y yo estoy seguro que van a salir muy satisfechos de acá. A pesar de que aún no calientan las ventas de entrada a clases, se espera que inicie a hacerlo a partir del 23 de enero, cuando se dé el pago del salario escolar en la mayoría de empleados públicos, por lo que desde ya los comercios preparan un reforzamiento en su personal, así como capacitar al existente para brindar un mejor trato al usuario. Hay gente muy vieja de trabajar, que ya sabe todo el teje y maneje, y tenemos siempre para temporada de diciembre y entrada escolar tres refuerzos. Y entonces a ellos se les concientiza, se les enseña cómo debe tratar, cómo lleve al cliente, vayamos a ver el maletín, el salveque, vamos a ver los uniformes, se les ofrece y siempre hacemos algún descuento. ¿Entendés? Miren, ¿cuánto le puedo hacer? Ah, hágamele el 5%, el 3%, el 2%, el 10%, según la cantidad de mercadería, según lo que esté llevando, así nosotros aplicamos los descuentos. Pero no todos se esperan hasta el último momento para hacer compras. Por ejemplo, doña Sandra es una que tiene ya como costumbre madrugar para adquirir todo rápido, y así evitar sorpresas y carreras en los últimos días previos a la entrada del periodo lectivo. Ella visitó los comercios junto a su hija y nietas. Su costumbre es primero comprar uniformes y dejar para otro momento los útiles, previendo cualquier cambio en las listas. Ya, bueno, varias partes, y yo pienso que aquí está bien cómodo. ¿Qué es lo que andan buscando en estos primeros días? Bueno, ahorita gabachas y más tarde cuadernos y lo que las chiquillas ocupen. ¿Lo suelen hacer así, dejar primero los uniformes, dejar de último los útiles? Sí, sí, primero los uniformes y ya de último los útiles. ¿Cuántos hijos tienen este año? Seis, pero ahora que estoy con los nietos, sí. Ah, ahora con los nietos, ahora. Con los nietos, sí, sí. Recuerde que en el sitio web www.mep.go.cr usted puede acceder a la lista de útiles que necesitan sus hijos para este 2016 en los diferentes niveles. El único que no incluye útiles es preescolar, pues estos dependen de cada docente en coordinación con los padres de familia.